¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal de IsanaCodeTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter para arrobaesnavas10 y estamos aquí pasando miedito con el tour de las mejores aplicaciones para dispositivos móviles gratis por tiempo limitado. Ya sabéis que lo publicamos cada lunes, miércoles y viernes y si os gusta nuestro programa pues que mejor que demostrarlo con un me gusta que os lo agradeceríamos muchísimo chicos y chicas. Bueno, vamos a comenzar con una aplicación muy chula que se llama Mental Hospital, es la segunda parte, es un juego de miedo donde nosotros somos el personaje, obviamente, protagonista. Y tenemos que ir avanzando en este hospital mental donde hay una serie de locos que son muy peligrosos, como vais a ver ahora, vamos a intentar entrar por aquí, pero no podemos, necesitamos una llave. Vamos a conseguir la llave y vamos a intentar a ver, a ver que se cuenta ese loco, ¿no? Yo creo que puede ser divertido. Chicos, este es un juego de medio, de miedo, de miedito, muy divertido al final. Consta en que nuestra mejor amiga pues se ha vuelto un poco loca, se ha venido a este hospital mental y al final pues bueno, pues se ha vuelto loca. Ok, nosotros tenemos que intentar averiguar qué es lo que ha pasado porque están pasando cosas muy extrañas en este juego. La verdad es que es un juego pues muy divertido, de estos de miedo, donde tenemos que ir avanzando, nos vamos pegando sustos, vamos acojonados en toda la partida porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Aquí tenemos un loco peligroso, no sé dónde se habrá escondido. Uy, 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 uy. Bueno, fijaros que nosotros tenemos una linterna, mirad, ahí está el loco, ahí está el loco. Tenemos una linterna y luego podemos pegar garrotazos con la linterna de esta manera, este es el principio del juego, chicos. La verdad es que si os gusta este estilo de juego de ir avanzando en un escenario, ir cogiendo objetos, resolviendo puzzles porque al final tenemos que ir buscando piezas para completar los siguientes puzzles y al final pues pasar un poquito de miedito o de intriga o de suspense o como lo queráis llamar vosotros, chicos, creo que este juego os puede llegar a molar. Os lo recomiendo y continuamos. Chicos, chicas, tenemos que ponernos guapetones para el verano porque está a la vuelta de la esquina. Queremos ir a la piscina, a la playita, lo más guapos posibles y esta aplicación nos va a motivar. No solo tiene ejercicios para que nosotros nos pongamos en forma en casa, sino que además nos va a meter caña para que nosotros nos pongamos de verdad en forma. Una aplicación que se llama Carrot Fit, disponible para iPhone, súper chula, vamos a meternos en la aplicación. La he estado probando en el iPad, la estoy abriendo por primera vez desde el iPhone para que veáis un poquito en qué consiste porque aquí en el tutorial de inicio nos lo va a explicar todo y creo que va a ser lo mejor para todos, chicos. Fijaros que se presenta, nos dice que es Carrot. Fijaros que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, lo que va a conseguir con esta aplicación. En pasarnos de gorditos a fortotes, ¿no? Esto es lo que vamos a intentar conseguir o lo va a intentar conseguir esta aplicación de Carrot Fit. Bueno, nos está escaneando, dice que peso 311,7 kilos, nada más lejos de la realidad, chicos. Vamos a poner mi peso real que son 85 kilos, le damos a Submit. Ahora tenemos que seleccionar un poquito nuestro físico, si somos chicos, si somos chica y tal. Vamos a coger este de aquí. Fijaros, chicos, que nos está diciendo qué es lo que puede pasar si no hacemos caso a esta aplicación. Vamos a ir al más puro infierno, donde va a ser una tortura si no nos ponemos fuertotes gracias a esta aplicación. Es muy divertida la intro. Bueno, ya está. Fijaros que ya estamos en la aplicación. Simplemente era esto, chicos y chicas. Deciros que nosotros aquí en You podemos personalizar nuestra edad, nuestro peso. Vamos a poner todos nuestros datos para, pues al final, que la aplicación nos dé consejos de qué tipo de ejercicio tenemos que hacer, ¿no? Vamos a darle aquí al Start Workout para hacer 7 minutos diarios de ejercicios. Fijaros que nos dice que son 7 minutos diabólicos de ejercicios, ¿eh? Tenemos que hacer 30 segundos de ejercicio, 10 segundos de pausa y así diferentes series hasta completar los 7 minutos de ejercicios que nos va a proponer esta aplicación. Necesitamos una silla y un cubo para vomitar porque nos lo va a hacer pasar realmente muy mal esta aplicación. Simplemente, chicos, si queréis ponernos en forma, aquí tenéis un poquito las instrucciones de todos los ejercicios que vamos a poder hacer. Por ejemplo, este de aquí, este de aquí, por ejemplo. Fijaros que nos va a hacer abdominales, dominadas, flexiones, de todo. Aquí nos explica un poquito cómo funciona. La verdad es que si queréis ponernos en forma, esta aplicación es muy buena porque nos va a dar caña para que nos pongamos en forma. Está gratis por tiempo limitado. No la dejéis escapar, chicos. Y bueno, chicos, aparte de estar en forma físicamente, también tenemos que estar en forma mentalmente. Ya sabéis, mente sana, incorpore sano o algo así es, ¿no? La verdad es que tenemos que cuidar todo nuestro físico y todo nuestro potencial, incluso nuestra mente. Por eso os voy a recomendar un juego que se llama CalQ, disponible para iOS y para Android. Es un juego de matemáticas, de números, de operaciones. Es muy sencillito de jugar, pero tenéis que ser lo más rápidos posible. Y tenéis que ir encontrando piezas en un tablero que vais a ver ahora cómo se juega, ¿no? Tenemos un modo ranking. Esto me gusta mucho porque vamos a poder competir con nuestros amigos de Game Center a saber quién ha hecho la mayor puntuación con este juego. Fijaros que estoy en segunda posición, ¿eh? No voy todavía muy mal, chicos. Bueno, ¿cómo se juega este juego? Vamos a darle, tenemos dos modos. Modo normal, modo contratiempo. Vamos a jugar en modo normal. Son bastante similares. El objetivo del juego es hacer una operación matemática con la cual alcancemos el número que pone arriba a la derecha en el objetivo. He de conseguir el número menos cuatro. Obviamente, menos cuatro sería menos dos más menos dos. Las piezas rojas y las verdes se suman. Las rojas tienen un signo negativo, por lo tanto son restas al final. Y luego las piezas azules son multiplicaciones. Podemos multiplicar por dos o por tres las operaciones o los números que nosotros tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que conseguir el número uno. Pues nada, tenemos el número uno por aquí, lo pulsamos y listo. El número menos tres. Podemos coger el número menos tres o bien, para sacar más fichas del tablero, podríamos juntar el uno más menos dos, que sería menos tres en este caso. Como estáis viendo, arriba a la izquierda nos pone la operación. Así que nosotros, de esta manera, podríamos ir juntando piezas para intentar completar... A ver si lo consigo... Menos dos... Desde aquí no lo voy a conseguir, me parece a mí. A ver si... No, no, desde aquí no lo voy a conseguir, ya bastante mal. Pero bueno, como veis, podemos juntar diferentes bloques de piezas al final para intentar conseguir la operación objetivo, como estáis viendo. La verdad es que es un juego muy divertido, con el cual nosotros tenemos que, al final, agilizar nuestra habilidad mental o matemática, para intentar conseguir en un tiempo récord la mayor cantidad de operaciones posibles. Fijaros que así competiremos con nuestros amigos, esto es un juego al final, pero también estaremos, de alguna manera, ejercitando nuestro cerebro, ¿no? Que es algo también muy importante. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo. Este ha sido el review de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis apoyarnos con vuestro me gusta. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo, en eisenacode.net, en los foros eisenacode.com o donde vosotros queráis guapetones, guapetonas. ¡Chao!